Buen día y bienvenidos a un videíto más de su canal Orquídeas e historias de fregadero Yo soy Nilza y les estoy grabando desde la isla de Puerto Rico Una isla tropical ubicada entre el Atlántico y el mar Caribe Y estoy ahora echando agua desesperadamente a mis plantas antes de que salga el sol fuerte Ya deben de ser cerca de las ocho y media, casi nueve de la mañana Porque las temperaturas aquí en Puerto Rico están Estamos llegando a los 110 grados Fahrenheit Que son más o menos entre unos 43 grados centígrados O sea que verdaderamente es asfixiante Es asfixiante y las plantas son unas campeonas porque los resisten y la aguantan todo Pero depende de que nosotros podamos echarles agua para poder seguir hacia adelante Y así todos sienten el embate del calor Yo estoy aquí tratando de echar agua lo más rápido posible que yo pueda Para brindarles alivio porque yo sé que Si no lo hago en este momento Van a sufrir mucho Miren nada más Ayer me tardé en salir para echar agua Y miren la mata de calabaza No se murió, no se secó totalmente Pero está sumamente maltratada Y por supuesto si Dios me ayuda Entre las cosas que voy a hacer hoy es Sembrarla en un contenedor más grande Hasta que pueda Determinar dónde La voy a poner aquí en el patio Pero el momento En este momento es como digo yo Esto es Labor de socorro Labor de emergencia Echar agua, echar agua, echar agua Porque ese sol está Es que está fortísimo mi gente Está fortísimo Anoche Como eso de las nueve de la noche Se fue La electricidad En toda La urbanización donde yo vivo Esta es Una comunidad de personas envejecientes Yo tengo 71 años Y tengo 800 condiciones De salud Y ustedes saben lo que era Estar en esta casa Con ese calor Agotante Sin el alivio de los abanicos De los ventiladores Yo le doy gracias a Dios Todos los días Porque miren ahora mismo Como Como se mueven las plantas Ven Aquí en Puerto Rico Están los Lo que llamamos Los vientos alisios Unas brisas Unas brisas que Que corren constantemente Y que alivian En medio de estos calores Anoche los vientos alisios Estaban Acariciándonos Y Y digo yo Ayudándonos En medio de De esta tempestad De calor Porque esto es lo que es Es una tempestad De calor O sea yo no sé Ni como las plantas Florecen Y como las plantas Tiran flores Y sobreviven las flores Miren ahí Esa maicay Que tiene un Ramillete Un ramillete De flores Dejamos acercarme acá Para que vean Este dendrobium Aquí también Con sus florecitas O sea es Es de admirar Es de admirar Yo estoy aquí viendo Y claro que estoy viendo Todo lo que tengo Que Que deshiervar Miren como en un día Se secaron Estos duendes Miren Miren eso Y claro No puedo dejar de ver Todo lo que hay Para deshiervar Pero ustedes creen Que en este calor Yo puedo hacer Nada de eso No Que va Si ahora mismo Yo estoy haciendo Esto en este momento Porque no me queda Otro remedio Porque yo sé Que si yo no le echo Agua a estas plantas Sencillamente No sobreviven No sobreviven Es demasiado Demasiada La intensidad Del calor Yo misma Tengo puestos Unos pantalones Viejísimos Viejísimos Porque yo no puedo Estar caminando Por el patio Recibiendo este calor En las piernas Yo padezco De neuropatía Diabética Ay mira Aquí vienen botones Y Si no me tapo Las piernas Voy para el hospital Así de mala Me pongo Déjame aquí Soltar un momentito Para poder Alar La La manguera Ay que se pone Tan majadera Se enreda Toda Y luego Es una chavienda Déjame Agarrar Para moverme Y poder Seguir Ay Pero esto Este trabajito Que debería ser Tan sencillo Para mi Para mi es agotador Sencillamente Es agotador Yo le pido a Dios Que me dé las fuerzas Para poder seguir Ocupándome del jardín Durante todo este verano Porque mi gente Esto es solo El comienzo Del verano O sea Técnicamente Todavía estamos En primavera Pero en Puerto Rico Olvídense de eso Esto es Verano Pero Con todas sus fuerzas Con todas sus fuerzas Aquí no hay Este Paños tibios Estamos en pleno verano Y a Dios Que nos ayude Porque Ya les digo Yo pienso Cuando anoche Se fue la luz Como les dije A esos De las ocho y pico Nueve de la noche De pronto La casa Que había estado Tan fresca Claro Porque yo tengo Los ventiladores Prendidos El calor Se sintió Enseguida Y yo Corría a la nevera Y me servía Un vaso De agua Bien frío Porque yo sé Que en cuanto El calor Siguiera Yo me comienzo A deshidratar ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pasa A los viejos Con el calor Nos deshidratamos Y si no estamos pendientes De eso Cuando venimos a ver Hay que llamar Una ambulancia Porque nosotras Las personas mayores Y los niños Tampoco No podemos aguantar Este calor Si no estamos Bien hidratados Así que ahora La lucha Es no solamente La hidratación De las plantas Sino también La hidratación De esta planta De 61 años Porque yo No me puedo dar El lujo De no estar bien Porque miren Mi marido Es muy bueno Pero mi marido No es una persona De plantas Y él es un hombre De cemento Como digo yo Aquí vivimos Dos gentes Muy distintas Él es de cemento Y yo soy De tierra y verdor Pero Así nos llevamos Y así vivimos Contentos A mí me toca La responsabilidad De Mantener estas plantitas Hidratadas Para poder Seguir compartiéndolas Con ustedes Y disfrutándolas Porque la verdad Que Este es mi gran Disfrute Ay Dios mío Me tengo que despedir Mi gente Nos vemos más tarde ¿Vale? ¿Vale?